Con doña Carla, en la asociación de llevando al cuidado de libertad, doña Carla le hago entrega de uno de los paquetes beneficiados de su familia, donde vienen víveres y útiles escolares. ¿Qué le ha parecido la labor que ha hecho la asociación con respecto a su destinado a libertad y su familia? Muy bien, muchas gracias porque Dios me los bendiga por todo esto que están haciendo y de verdad que sí, muchas gracias porque sin ustedes fue la mejor decisión que tomé y gracias al señor Benito que existe en ustedes, de verdad que sí. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias.